Será mejor que tengas cuidado, estamos bastante lejos, no querrás que algo te agarre las patas. ¡Vaya broma muy graciosa la! Por mis estrellas, Espinel, ¿viste la expresión de su cara? ¡Fue muy bueno! Buena broma, Lapis, oh por mis estrellas, Lapis, los humanos necesitan aire para vivir, oh mierda, ¡es verdad! Garnet, ordéname algo, así puedo decir mi palabra favorita. ¿Estás segura? Hazlo. Perla, ve a organizar la casa. ¡No! En la tierra no debo hacer lo que todos me digan. Aunque, ordenar la casa suena relajante. Tal vez lo haga, pero solo porque yo quiero hacerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!